Hola queridos amigo, les habla KJ, el fantasma de los banqueros, hoy vamos a darle los mejores datos de la red. Llegó la navidad, y llegó cargada de muchos premios. Aquí les dejo, mis tres regalos, tomen nota. Aquí te dejo mis dos pronósticos para el sorteo de la ruca de hoy, recuerda que si quieres, obtener el número especial de KJ, debes afiliarte y lo recibirás, por una semana de forma directa. Para las ayakas de este año vamos a jugar estos dos animalitos. Este es el datazo especial de Santa. Aquí les dejo el asertijo de hoy, vean bien y saquen el dato especial de KJ. ¡Gracias!